A mi compañera Dulce Olguín, que ayer ganó el primer lugar como cantante solista en Durango Durango. Un aplauso para mi compañera. Por pensar que tú volverías conmigo y saber que tú ya tienes abrigo. Se va volviendo mi alma, se va nublando cada día más el lluvio de la esperanza. ¿Por qué la vida no me dice nada? ¿Por qué tengo temor a las miradas? Aquí se va volviendo mi alma y va creciendo este vacío en mí que no llenó con nada. Es como el que no me deja vivir, el que no me lo resistí. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como una angeleta que nunca apareció. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado, como un ángel separado. Más que dentro de nuevo, como un ángel separado, como un ángel separado. Gracias.